Del muy buen estilo survival horror Si, aquí está Vamos primero Por esto Y después se convierte en un shooter Ligeramente mezclado, un shooter horror Y después deja de ser shooter horror para convertirse Se puede decir en un shooter en todo el sentido de la palabra Querido señor y señora Mojicavich Su hijo Jacob Molesta continuamente en clase, se burla de mi frente De los demás estudiantes se niegan a quitarse el sombrero en el aula No pienso tolerar su comportamiento Si esto sigue así, será expulsado del colegio o algo peor Señor Kaclop De su frente De su prominente frente Su frente de dos cuartas y media La pelota ¿Qué pasó? ¿Y ese gruñido? Por favor Cuando Kasha volvió del laboratorio Me dijo que no se encontraba bien Porque había encontrado Entrado, perdón En contacto con una solución de E99 Le ofreció llevarla al médico Pero se negó porque tenía miedo de que la eliminara Me suplicó que no dijese nada Y esperase a que se encuentre Se recuperara la enfermedad Pero luego se volvió violenta Así que cerré su puerta con cadenas He escuchado ruidos tan terribles dentro de la habitación Que ya no me atrevo a mirarla Ok Tuvo contacto con la solución de E99 Y no le dijeron a nadie Y no le dijeron a nadie Hablemos de esto Estas criaturas No, no tengo ganas de ¿Y esos gritos? Si alguien encuentra esta grabación Por favor Nuestros hijos están escondidos en una habitación Al final de las escaleras Tienen poca comida y agua Y no resistirán mucho más Por favor Tienen mucho miedo Me imagino que No quedaste bien hermano Maldigo el día en que venimos a Gatorga Ok La cuestión de que le estaba comentando la otra nota De la eliminación Estas personas Se dan cuenta de que Los videos Las propagandas De esas cuestiones siempre enseñan algo bonito Y siempre dicen algo bueno De tanto de De todo lo que está sucediendo Y en las notas de las personas Dice lo que en realidad está sucediendo Y ella tenía miedo De que dijera algo Porque la fueran a eliminar No era por más nada Sino porque la fueran a eliminar Porque tuvo contacto con el E99 Ok Maldigo el día en que venimos a Gatorga 12 Yuri está trabajando De estado a su laboratorio Le he preguntado Que es tan importante como para que no pueda venir a dormir a casa Pero me ha dicho que no puede hablar de su trabajo Nos castigarían a los dos Están viendo ¿No? Están viendo Se están dando Cuenta de las cosas como son en verdad Ok Nosotros venimos así Entramos por allá Dimos la vuelta Ok salimos aquí Entonces vamos a salir por donde estaban las monedas esas que vimos abajo Parece Me da la impresión Se escuchan esos gritos desesperantes Mi familia y yo Mi padre trabaja en la gran planta de procesamiento de aquí En Gatorga En Gatorga 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 12 Las Gatorgas Son la Lo que originalmente comenzaron como cárceles en la antigua Unión Soviética ¿Qué pasa? Aquí se le llama Gatorga únicamente a la isla Pero Gatorga era el nombre que le daban a las cárceles Donde se hacían experimentos Más que nada se trabajaba mucha minería Más que nada era minería lo que se trabajaba en las Gatorgas Recuerden que la Unión Soviética fue uno de los mayores En la época de la Guerra Fría Los mayores explotadores de hierro y minerales y todas esas cuestiones Ayer vino a casa y dijo que le dolía la espalda Cuando se despertó tenía algo en la espalda Mamá gritó Tenía algo en la espalda Esos gritos desesperantes Ok No sé si es que Por los audífonos Tengo unos audífonos Los nuevos audífonos se escuchan Los sonidos Pero en verdad que Centurión Un revólver de un solo tiro En serio De un solo tiro De un solo tiro Que dispara Una potente bala de 99 Esta arma causa mucho daño Pero tiene una cadencia de fuego Extremadamente baja Pero hace bastante daño Mantén Para apuntar Para disparar Ok Me vale con esta munición por ahora Aunque no es No es la gran cosa No Es de un solo tiro En verdad No, tiene seis balas Aquí, ahí Está dentro Wow Llegó ella Y parece que estaban Consiguió a los niños Si, juguemos Que escena tan tétrica Es aquí Uno de los niños Aquí otra persona El otro niño Pero son varias camas Ah, esta es la puerta Del otro lado Del pasillo Agacharse Ah ¿Cómo era que se curaba uno? Pues tengo Tengo Envejecer Sí, a eso Punto muerto Usar paquete de salud H Bien Wow Sofocante Totalmente Sofocante Y estos no despedían nada No Que, que Pero, que Cosas Ah Creo que son los Los que más asco dan De todo el juego Son estos Los otros lo dan Pero estos Inclusive Creo que fueron los primeros Que diseñaron para el juego Son más trabajados Que los otros Wow Ajá Aquí estaba la otra parte Estos fueron los que vimos Del otro lado De la verja aquella Bien Y aquí están los otros Esto es muy importante Para las mejoras Para las mejoras Es indispensable Por aquí no hay nada No Más publicidad Comunista Lenin Bien Ah, que hay una Noticia Ok Querida Estlenava Esteflana Mi preciosa hija ¿Cómo te va todo? Por aquí todo va bastante bien Pero tu madre y yo Estamos un poco preocupados Por ti Y no deberíamos haberte dejado Ir a esa isla Se remoría que Eh La carta está rayada Rayada, rayada Bueno, está rayada Sí, sí Y no solo ahí Sino Ta, 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 ta Parece que las ubicaciones Están tachadas Incluso Si dijera algo En el periódico Pero en la última página Y como si no fuera Nada importante Si lo que dices Es cierto Ta, 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 ta Parece como si el gobierno Estuviera No dice Pero todo lo que dice Es Todo esto tachado En cualquier caso Espero que sea Todo cosa mía Contesta y dime Que todo está bien Te quiero, mamá No está bien No está nada bien Nada está bien Centurión Centurión completa Y aquí Si no me equivoco Sí Las cosas se comienzan A poner un poquito Complicadas Amigo, amigo Quieto Si no Si no le das en la cabeza Lo demás Es complicadísimo Sí Ahí sí le volamos la cabeza Es el propio zombie Que no hay No hay otra manera Como definirlo El propio zombie Son como cadáveres Putrefactos Que gracias al A99 No han podido Escucho otro Gracias a los Al E99 En realidad No han terminado Como quien dice De morir Es como que si los manteniera Los mantuviera Perpetuamente Con vida Y no los dejara morir Creció Esta planta Sí Hay un tío Me cago Vamos a ver Que conseguimos Por aquí Nada Sonidos son Ey La escuela En verdad Vamos a ver Cómo se escribe Escuela en ruso Mouf Mouf Se guardó Tenemos 600 Niño Otro niño Niño No Tienes que darle Así Así Sí Creo que el tope Son Cuatro Cinco Botiquines Algo así Yo no me acuerdo No otra vez No Niñas Niñas Uy Y es de verdad Es de verdad Es de verdad Hay que darle En la cabeza Hay que darles En la cabeza Sí Más que las balas Las prefiero Prefiero las moneditas Porque estas moneditas Nos van a ayudar Bastante más adelante ¿Qué pasó? Hay que hay más munición Y va a llegar un momento Que no nos hace falta La pistola Ni la munición De esta pistola Siguiendo las órdenes Del doctor Dimichep Debemos sentarnos En el asiento Que nos ha sido asignado En la cafetería Y comer lo que se nos ha asignado Varios profesores Estudiantes se han quejado Pero Dimichep Me mandó Que no dijera nada Y eso voy a hacer Tecnología Uy Estos están como En un hueco Que se hizo ahí Están como Metidos ahí Y están ahogados ¿Sí? ¿Sí? Guau Hermano Qué efecto Uff El modelado De la texturización Es brutal 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 Los estudiantes Deben estar siempre alerta Y conocer Los procedimientos De emergencia Ah Aquí terminó La cabeza De la cosa Esa Uff Nota Un mensaje De El doctor E99 Hola niños Por favor No olvidéis Lavar las manos Después de ir al servicio La higiene personal Es muy importante Para vuestra salud Y bienestar Y también El de los demás No hagáis enfadar A vuestros padres Sufriendo O extendiendo Una enfermedad contagiosa El doctor E99 Parece que no le hicieron Caso al doctor E99 Y si propagaron Una enfermedad contagiosa Guau 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 Niña Vamos a ver Que hay por aquí Vaya a subir Subir es después Vamos a ver Que hay en la cafetería La cafetería Está llena de moho La comida se convirtió En moho Literalmente hablando Vamos primero A ver que hay por aquí Ok Si hay alguien Dispone ¿Qué? Si hay alguien Disponible Para sustituirme Mañana Estaría muy agradecido Creo que estoy Enfermo Y no voy a poder Gracias Moroso Moroso Ok No hay que abrirla A pesar de que La rompemos Tenemos que abrirla Oh Nice Se llenó Se llenó con una sola Una sola balita Que agarramos Vamos entonces A la cafetería Oh Se pueden verla Como que se llaman Estas hierbitas Como las de Final Fantasy La de la película Por supuesto No No la del juego Sino las Las hierbitas Esas que Traspasaban Las cosas Que se ven en Final Fantasy La película La película La versión La versión 3D Que se rompió Que se rompió Ok Personal de cocina Por favor Pongan 30 gramos De este polvo En la comida De cada estudiante En la mesa Es un suplemento Experimental Completamente seguro Gracias al director Malvados Son unos malvados Y a las pobres Criaturitas Estaban Se pusieron A experimentar Con los pobres Niños Son una Eso no se hace Uy Hay que llevárselo No pero Y me mató Y me mató Porque el tipo Salió volando Me mató Primera muerte No me digas Que me tengo que echar Otra vez Todo esto Ay Bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo rápido Esta vez Ya sé Niña Ya Ay No me acordaba De este Pistola Esta pistola No me gusta Bueno Vamos a hacer una cosa Cortamos Y nos vemos Allá de aquel lado Y estamos de regreso Vamos Entonces Pero terminate De morir Por favor En serio No sé cuántas Balas le tuve que dar Y todavía está vivo Pero En serio Por favor No sé si es que Los de Los de No sé si es que Los de Estas alturas Del juego Son como Son como que Más complicados Los otros Se vuelven Un poquito Más débiles Aquí no hay Nada Me recuerdo Que Pero lo hacen Estaban experimentando Con ellos Los niños Y esta fue la maestra Que los mandó A meterse Debajo de la mesa Y ahí quedaron No se volvieron A parar de ahí Ahí quedaron Los mandó Y ahí quedaron Y ella Como que Ella huyó Una broma Así Esto debería No sé Pero Me da la impresión A mí que debería Ser otra tecla No la R Ah verdad Que después Con los otros Sí, sí, sí No me acordaba De eso Mejor dejámosla así Ok No estoy seguro De qué plan era el director Pero desde que empezamos A asignar asientos Para comer Varios estudiantes Se han puesto enfermos Y algunos de gravedad Esta noche Voy a inspeccionar La cocina Para ver Que están Que estamos dando De comer a los niños Y si encuentro algo extraño Se lo diré Al doctor Dimiche Y lo arreglará Si fue mandado Por él mismo Fue mandado Por él mismo Veamos Veamos la película Que me gusta bastante Esta es película Este es nuestro buen amigo El doctor E99 Es nuestra respuesta A la amenaza De los Estados Unidos Los Estados Unidos Crearon la bomba atómica Una potente arma Que han usado Sobre dos grandes ciudades Gracias a un descubrimiento reciente Nosotros controlamos Algo mucho más potente La potencia del E99 El E99 Es un elemento raro Que solo se encuentra En Catorga 12 Y a gran profundidad Se construyó una base En esta isla Para estudiar Nuestros científicos Creen Que llegará el día En que puedan usar El E99 Para lograr Cosas increíbles Como usarlo Sobre tierras baldías Y volverlas productivas De nuevo O sobre un enfermo Convirtiéndolo En un super soldado Incluso confían En hacer retroceder El reloj interno De los ancianos Y volverlos jóvenes De nuevo El poder del E99 Significa que ya no debemos Temer el poder atómico Americano Si Perdón Si la gente hubiera sabido Todo Todo lo que le iba a acontecer Por culpa de esto Nunca Nunca lo hubieran permitido Pero Desde que se inventó El engaño Pobres niños De verdad que Pero no se puede decir Que no lo hacían Porque si lo hacían No solamente potencias Como Rusia Los que comenzaron Con esto Todo el mundo sabe Que fueron los nazis Todo el mundo sabe Que fueron ellos Los que comenzaron Con el asunto De los experimentos Y todas esas cuestiones Pero posteriormente Bueno Los japoneses También probaron Los rusos También probaron Los americanos Probaron Con De ahí viene El caso ese Del War Rider El caso de Que hay un juego Que también Hay 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 un juego Que habla de eso También Que es el Wow Pero que violencia El ¿Cómo es que se llama? El Olast Habla de esos De La continuación De esos experimentos Que hacían Y eso se dio Gracias a los estudios De las cuestiones Recuperadas De los nazis Si no le doy En la cabeza Uff Y esto es lo que Más me asusta Cuando lo jugué Las primeras veces Que yo Les disparaba Y les disparaba Y no les hacía daño Wow ¿Qué estaría buscando? Personas que intentaron Resguardarse Si Bien Por aquí Escucho el gruñido De otro Ay Toma Se voy a ir por ahí Yo creo que Ya tú no tienes Nada de eso Tú Si Ya tú No tienes Nada de eso Ya tus cositas Se volvieron Bolas de pus Se volvieron En verdad Que da asco ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Oh no No Oh sí Ahora sí El AR9 Valkyria El principal Fusil de asalto De la URSS Su nombre Significa El que escoge A los muertos Y es una combinación Letal de potencia Precisión Y alcance Muy bien La 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 Duros Duros En difícil Son duros Estos son Uno de los más duros De todo el juego Si no No Es que hay que decir Las cosas como son Y si se pueden evitar Lo mejor es evitarlos Si se pueden evitar Lo mejor es evitarlos Paquete de salud Paquete de salud Parece que solamente podemos llevarlo Cuatro Por ahora Ok Dibling Dibling Llegó Oh Men Esto Esto si ya se ven Un poquito más ligero Voy a abrir la puerta Yo hacia la izquierda Tú a la derecha Zoom Dale Un Dos Tres Fuego Yo pensé que te habías ahogado Cuando te caíste del helicóptero Locote ¿Qué estabas haciendo Todo este tiempo? Vamos 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 a Andar por aquí A buscar algunas cositas No Eso no era lo que yo quería Pero bueno Me sirve Por aquí No hay más Uy ¿Y eso? No hay más cosas Necesito bastante Bastantes monedas De E99 En la choza En la choza Porque no corre Procorre A veces Control se entorpece un poco No sé si Bueno Vamos De repente es por el grado de dificultad Puede ser también Vamos a la torre de radio Quizá podamos conseguir equipo allí Si lo necesitamos Bien ¿Cómo puede equivocarse tanto la inteligencia? Este lugar no está abandonado No está No Inteligencia El Estatus de Lenin Ok Primero voy a ver esto ¿Por qué? El uniforme es un poco distinto De los que ya he visto antes Es un resultado de uso No hay duda No hay duda Hay que ser que estaría encantada De detener los importantes trabajos Que se realizan en Canorga 12 Y es nuestra labor Mantenernos a salvo El doctor E99 Volverá a ayudarnos hoy En nuestra charla sobre seguridad Canorga 12 Es un sitio estupendo para vivir Hay muchos lugares divertidos Para nosotros Vámonos ya Ya va No hay peligros en la isla Y si queréis ayudar a proteger Canorga 12 Debeis prestar mucha atención Y evitar estas zonas Por ejemplo Hay muchos edificios y carreteras en construcción Estos lugares son muy peligrosos para vosotros Los mil Por supuesto Están en los portados Los experimentos que tenemos con E99 Es nuestro amigo Pero a veces hay que tener cuidado con él Tirar a más pequeño Iván y su perro, es importante que te piden las señales. Oh, parece que el perro de Iván se ha metido donde no debe. Es una lástima que Iván se ha cerrado demasiado a la plaza de sus procesados. Al menos no dejéis que os suceda algo así. Recordad que la seguridad es responsabilidad de todos en Canorgado. Y por supuesto, está lo más importante de todos. Algo que nunca deberíamos solucionar. Se dañó, se quemó. ¿A qué estás esperando? Coge esa escopeta y vámonos ya. La escopeta. Muy buena arma, hay que decir la verdad. Ok, la Volk. Volk S4. Esta escopeta de carga automática ha sido diseñada para infligir un daño enorme en el combate táctico a corta distancia. Guau. Guau. Te ayudo, vamos. Parece que tendría que ser él, sí. El solito. El solito lo mató. Y... Abro la puerta y te cubro Sí Él solo Cinco Llevamos cinco botiquines Creo que estamos al tope Por aquí no creo que venga más nada Y... No había un sitio donde... No, no, no No, pero... Me mató uno que salió de abajo Bueno, yo creo que ya está bien por hoy Como de costumbre, los videos iniciales están saliendo un poquitín largos Creo que los vamos a dividir en dos Y los vamos a dejar por hoy hasta aquí Ya recuerden, si les está gustando el video Les gusta el let's play Quieren que sigan, por favor, denme un like Me ayudan bastante con el like aunque ustedes no lo crean Porque eso incentiva Me incentiva, me incentiva Me ayuda también en mi canal Si están pasando, se puede decir sí Si están pasando por primera vez por el canal Suscríbanse si les ha gustado Para que estén al tanto Voy a subir nuevos Trataré de montar un video De un juego distinto cada día de la semana Y siempre, siempre Habrá Hasta donde yo más o menos me... Como quien dice Hasta donde yo más o menos me lo permita Siempre habrá, por lo menos Aunque sea un video diario en el canal Perdón Por ahora Uno Recuerden que esto es un hobby Tengo otras obligaciones que cumplir Pero trataré de siempre Por lo menos un video en el canal Tenerles para que lo vean Sea corto, sea largo, sea como sea Pero intentaré por lo menos colocarles un video Y me gustaría hacer uno diario O sea Un let's play diario Que sea un video de un juego distinto Cada día de la semana Sí, para no caer tanto en monotonía Porque cuando nos meten Por lo menos Uno sí Uno así Uno así Seguidos toda la historia A menos que sea una excelente historia Que uno en verdad Quiera seguir viendo Se puede decir Si ese juego es jugado Pero De por sí Creo que es mejor uno Para cada día de la semana Así No genera ¿Cómo se llama? Desgusto por nadie Y hay gustos para todos Bueno No les sigo molestando más No les quito más de su tiempo Muchas gracias en verdad Por ver el video hasta aquí Chao Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.